¿Están dando ya la señal? No, para cada pieza. Ah, sí. ¿No hay ninguna seguida? ¿Seguidas? No. ¿Seguidas, por favor? ¿Seguidas, por favor? Ay, tan bonito que sale el fin verde. ¿Qué? ¿Ven a todos? ¿Ven a todos? ¿Ven a todos? ¿Se mete? ¡Homor! Con todo tu sopra, sopra a mí, ¿no? ¿Ven? ¡Gracias! Gracias. 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 A partir de este momento, la música que interpretaremos será música ya novohispana, es decir, música del territorio de lo que ahora ya es México. Y comenzaremos con un arrullo, Duerme mi niño, de Gaspar Fernández, quien fuera, bueno, él fue un compositor portugués, que fuera maestro de capilla de la Catedral de Puebla. Y justamente, bueno, esta música, este arrullo, se encuentra aquí en los archivos de la Catedral de Puebla y es música del siglo XVII. Duérmete, oh tú, noble hijo mío, que los ángeles vinieron a arrullarte. Aleluya. Duérmete, oh tú, noble hijo mío, que los ángeles vinieron a la Catedral de Puebla. Duérmete, oh tú, noble hijo mío, que los ángeles vinieron a la Catedral de Puebla. Duérmete, oh tú, doérmete, oh tú, ¡Gracias! 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 Como ya escucharon, este arrullo que hizo Gaspar Fernández está escrito en una de las lenguas originarias de nuestro territorio, está en Nahuatl, al igual que la siguiente pieza. La siguiente pieza, que es un motete, es del siglo XVI y es muy importante, puesto que pertenece a la primera música escrita o a la música escrita más antigua que se conoce de la Nueva España. Y bueno, pues es del siglo XVI y en algún momento fue atribuida a Hernando Franco, otro de los maestros de capilla, pero de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, eso ya ha sido desmentido. Y bueno, se habla de un indio que era homónimo y llevaba el prefijo de don, que entonces se otorgaba a algunos indios, pero realmente no se sabe actualmente quién hizo estos motetes. Y bueno, es un motete en Nahuatl, dedicado a la Virgen, y lleva por nombre Oh Señora. Reina Celestial, Madre de Dios, abogada nuestra, ruega por nosotros los pecadores. Oh Señora Amantísima, Madre de Dios, siempre virgen. Oh, cuánto suplicamos interceder por nosotros ante tu Amantísimo Hijo Jesucristo, vos que estáis ante el Amantísimo de Dios. Amantísima, Madre de Dios, Amantísima, Madre de Dios, siempre virgen. En el capítulo de la iglesia, en el capítulo de la iglesia, en el capítulo de la iglesia. ¡Gracias por ver el video! 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 A continuación una danza, las folías gallegas. Las folías, bueno, fue una danza bastante popular en el siglo XVII y hacemos una versión que escribió Santiago de Murcia, quien fuera un guitarrista español y aunque no está documentado que él estuviera en algún momento en la Nueva España, sí hay mucha de su música, entonces su música sí se tocó y se escuchó aquí. Originalmente esta pieza es para guitarra y nosotros hacemos una versión con flauta y clave. Folías Gallegas de Santiago de Murcia. ¡Gracias! 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 Ahora haremos otro motete dedicado a la Virgen María, Santa María, un anónimo del siglo XVII. ¡Gracias! 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 Sólo en la vida, la vida, la vida, la vida. Amén. 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 En corazón, en corazón En corazón en corazón En corazón No me robáis Si me detengo No me perdí No me perdí No me perdí No me cifestáis En el corazón No me robáis En el corazón No me robáis En el corazón No me robáis Me robáis En el corazón No me robáis Siempre mi niño Que os verá Aunque no visible estáis En el corazón Me robáis Me robáis En el corazón Me robáis En el corazón Aunque no me robáis En el corazón Me robáis En el corazón Me robáis En el corazón O el corazón No me robáis En el corazón En el corazón Que no me robáis En el corazón Y ahora un negrito más de la Catedral de Puebla, de Antonio de Salazar, otro maestro de capilla de la Catedral. Tarará, tarará, que yo soy Antón. Tarará, tarará, que lo más y mejor, más y mejor. Tarará, que lo más y mejor, y lo más y mejor. Yo soy Antón Molinero, y ese niño mi nación. Y pues yo no se lo ablandó, no es chula mi estimación. Tarará, 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 que yo soy Antón. Pulso mi sonaguillo, cascavila y a tambón. Voy a bailar a la bebida, pulpitita y cabalón. Tarará, 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 que yo soy Antón. Míralo cuando pastor, buscando a los niños, Dios. Van poniendo a los portales, a la, 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 la. Y yo soy Anton Y yo soy Anton Y yo soy Anton Mi luna de nacimiento Mi luna de nacimiento Y lo canto lo más y mejor y mejor Y lo más y mejor Y lo más y mejor Y lo más y mejor Amén. Y hacemos un arrullo a la RU, realmente, bueno, pues como mucha de esta música también es de origen español, sin embargo, en el centro no se encuentran reminiscencias de este arrullo y no así en lo que ahora es el país vecino del norte, lo que entonces fue el reino de la Nueva España. Es decir, estos lugares Texas, Nuevo México, de ahí proviene este arrullo y bueno, aunque es hispano y el texto es hispano, pues es más conocido allá que aquí actualmente y bueno, hacemos a la RU. Música A la RU, a la B, a la RU, a la B, a la RU, a la B. Música 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 Bueno y terminamos, terminamos este concierto. Este programa con un villancico más de la Catedral de Puebla también, de Juan García de Céspedes, otro maestro de capilla. Y bueno, lleva por nombre Convidando está la noche y tiene dos partes. El primero es un juguete, así lo denominó Céspedes y el segundo es una guaracha y bueno, habla por supuesto del nacimiento del niño Jesús. Agradecemos mucho, agradecemos mucho al Congreso del Estado, claro, por permitirnos tocar en este maravilloso lugar y bueno, les deseamos, les deseamos una feliz Navidad y un mejor año para todos. Muchas gracias. Música Convidando está la noche aquí de músicas marias. Música 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 Música